Música Ay mafía de mi fietita, que ganas tengo de verte Si tu amor Dios me lo quita, te quiero mejor la muerte Música Por tu mirada graciosa, me encanta, linda fietita Dame un abrazo apretado, y un beso de tu boquita Música Ahora que te estoy queriendo, tu te me haces derrogar Música Quiereme fietar el alma, yo jamás te voy a olvidar Música Música Que amarga y triste es mi vida, porque no te puedo hablar Música Solo en mi noche en la luna, por tu amor me ve llorar Música Ahora que te estoy queriendo, tu te me haces derrogar Música Música Si vieras cuanto gusto, traigo dentro del alma Música De ver que estás sufriendo, pagando tu maldad Música Pensaste que en la vida, siempre tendrías amores Pero ahora el destino, te paga con crueldad Música Ahora vas llorando, sin rumbo por la vida Música Buscando un gran consuelo, que nunca encontrarás Música De todo lo que has hecho, ahora te arrepientes Pero todo es inútil, ya todo es por demás Música Del orgullo y tus pretensiones, no te ha quedado nada Música Música Cuando yo te adoraba, te llenaste de orgullo Música Me mostraste desprecio, me negaste tu amor Música Pero ahora que en la vida, te miran con desprecio Me voy a dar el gusto, de ver llorar tu amor Música Ya lo viste mujer, que en la vida, todo se acaba Música Del orgullo y tus pretensiones, no te ha quedado nada Música Música Ya lo viste mujer, que en la vida, todo se acaba Música Del orgullo y tus pretensiones, no te ha quedado nada Música 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 Anda borracho, el hombre que te ama Música Porque tu amor, me tornó, sin diferencia Música Música Ay si no me amas, avísale a tu conciencia Porque yo sí te quiero, yo sí te quiero con cariño sin igual Pero qué triste el saber que tú te alejas Y me desprecias sin piedad y sin clemencia Ay, si no me amas, avisaré a tu conciencia Porque yo sí te quiero, yo sí te quiero Con cariño sin igual Pero qué triste el saber que tú te alejas Y me desprecias sin piedad y sin clemencia Ay, si no me amas, avisaré a tu conciencia Porque yo sí te quiero, yo sí te quiero con cariño sin igual Música Paloma blanca, piquito de oro, que con tus alas volando va Cruzando montes, cruzando ríos y entre las olas del ancho mar Paloma blanca, piquito de oro, alza tu vuelo donde ella está Vuela a decirle que yo la adoro y que la lloro sin descansar Dime si tienes un nuevo amante Porque al cierrante yo seguiré Pues ya he sufrido por ti bastante Y hasta en la tumba descansaré Mi consentida, piquito de oro No seas ingrata, ten compasión De quien te quiere como un tesoro Y por ti sangra su corazón Pobre mi vida, peor mi destino Y solo el vino viene a calmar Los sufrimientos que tú me causas Pero con otros las de pagar Ya me despido, piquito de oro Vengo a otra copa para olvidar Sigue volando sobre los montes Sobre los ríos y el ancho mar Florecita miniatura, botoncito de rosal Símbolo de mis amores y de mi felicidad También esas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros, besos que saben querer Y además de lindos ojos y mirar angelical Tenga labios rojos, rojos besos que saben besar Dicen que tu amor y el mío es lo más pura ilusión Dicen que es un desvarío, que estamos locos los dos Eso dicen envidiosos que nunca han tenido amor Que nunca han tenido el gozo de sentir una pasión Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo que las pueda separar El amor tuyo y el mío los hundió el mismo crisol Que ni el tiempo ni el olvido puede apartar nuestro amor Estoy recordando, llorando y tomando, tomando licor Nomás recordando los dulces momentos Que con tus besitos me diste tu amor Por eso me encuentro aquí en la cantina Sufriendo la espina de la decepción Porque el sentimiento que guardo en mi pecho Me está destrozando a mi corazón Que vengan las otras para no acordarme de tu impiel amor A ver si tomando se borra el recuerdo Que siente mi pecho sangrar de dolor Por eso me encuentro aquí en la cantina Sufriendo la espina de la decepción Porque el sentimiento que guardo en mi pecho Me está destrozando a mi corazón Me está destrozando a mi corazón Corazón traicionero, qué mal me pagaste Si juraste quererme, ¿por qué me olvidaste? No sabía que era pobre sin padre ni madre Al saber mi pasado tu vida cambiaste Corazón ya no me hagas sufrir Necesito tu amor pa' vivir Que no ves corazón como sufro Si me falta tu amor Yo prefiero morir Hoy que saben mi vida no quieren ni hablarme No es pecado ser pobre No es pecado ser pobre, podrías perdonarme Que no ves que te adoro con toda mi vida Corazón traicionero, no puedes matarme No presumas de tanta crueldad No lo sientes, lo saben muy bien Ya lo ves, te traicionan tus ojos Al mirarme llorar Ellos lloran también Ya no te ocupes en darme más picones, mujer Ya no me importa tu desdén Al cabo para mí la culpa es pecho Y puedo conseguir otro querer Y pa' que veas, mamá, pa' que te des un quemón Y no me digas hablador Ya tengo mi güerito y que nada Que rete changa para esto del amor No creas que ando borracho por tu culpa, mujer Ya tu cariño lo olvidé Ya tu cariño lo olvidé Yo bebo para darle gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Y pa' que veas, mamá, pa' que te des un quemón Quiero que sepas la verdad Nunca te quise, a ti quise a tu hermana Tú solo fuiste, déjate de mi amor Todo el mundo es un quemón 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 Pero en mí se quedaron recuerdos Que no han de borrarse Más que todo, tus mentiras Se quedaron grabadas en mi alma Y no van a olvidarse Poco a poco, lentamente En mis sienes se van dibujando Con las nieves del tiempo Y no puedo aborrecerte A pesar de que hay muchos motivos Te sigo queriendo Un cielo azul con luceros y estrellas Forman un marco a mi amargo dolor Mientras yo vivo muriendo de pena Quizá en otros brazos Tú mueres de amor Todo el mundo me pregunta ¿Qué pasó con aquellas caricias que ayer me ofreciste? Yo respondo tristemente Ocultando cobarde mi llanto que no me quisiste Sin embargo tú lo sabes Que la culpa de todos mis males te está atormentando Y aunque pasen muchos años Tu conciencia te hará que no olvides que sigo llorando Un cielo azul con luceros y estrellas Forman un marco a mi amargo dolor Mientras yo vivo muriendo de pena Quizá en otros brazos tú mueres de amor No hay luna en mi cielo, ni luz en mis ojos Quiero despirar mi camino está Me lleven profundo los cuales arrojos Y sé que mi vida con todo acabará Yo busco en el vino por suelo palma Pero sé que nunca la conseguiré La pena que traigo me roba la cara Y con esta pena yo me moriré ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el grito que sale de adentro Moriré, moriré, moriré Si no tengo tu amor un momento Tú vives muy lejos y sé que la hija De verte en mis brazos no regresará Moriré, 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 moriré Si al final de cuentas traerá tu abandono Cada vez es suya que me va a parar Moriré, 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 moriré Tú vives muy lejos y sé que la hija De verte en mis brazos no regresará Moriré, 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 moriré Si al final de cuentas traerá tu abandono Cada asesina que me matará Ya me entregaste tu vida Ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor En cambio yo te he entregado Con toda el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértela Para adornarte con ellos Para decirte muy miedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios Pídele a Dios que lo pueda lograr Mis noches largas y tristes te fueron cuando viniste para inundarlas de luz Música No tengo con que pagarte Para decirte muy miedo Para decirte muy miedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Música Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy miedo Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Música 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 Una muchacha que se casó Algo curioso le sucedió Tenía una ardilla y se le perdió Querer de niña siempre cuidó Se fue a Acapulco y cuando volvió A su ardillita ya no encontró Lloró sabiendo que la perdió Su mamacita se la vendió Mamá mi ardilla le preguntó No se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó Mi hijita mía la tengo yo Música 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 Una muchacha que se casó Algo curioso le sucedió Tenía una ardilla y se le perdió Tenía una ardilla y se le perdió Querer de niña siempre cuidó Se fue a Acapulco y cuando volvió A su ardillita ya no encontró Lloró sabiendo que la perdió Su mamacita se la vendió Mamá mi ardilla le preguntó No se preocupe la tengo yo No se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó Mi hijita mía la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó No se preocupe la tengo yo No se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó Mi hijita mía la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó No se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó Mi hijita mía la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó Sin ti no puedo vivir tranquilo Todo se me hace como empezar Mamá mi ardilla le preguntó Sin ti no puedo vivir contento Porque tus besos voy a extrañar Mamá mi ardilla le preguntó Que no haya luz Que no amanezca nunca jamás Si el mar se seca se me arreda Pero tus besos dan de calma Porque tus besos serán mi vida Sin ellos muere mi corazón Que Dios nos mande mejor un rayo Y nuestros besos se vuelvan flor Tengo esperanza yo de tu amor Que nunca nunca se ha de acabar Quedaré pobre, pobre, muy pobre Pero tus besos serán mi amor Pero tus besos me han de animar Porque tus besos serán mi vida Sin ellos muere mi corazón Sin ellos muere mi corazón Que Dios nos mande mejor un rayo Y nuestros besos se vuelvan flor Y nuestros besos se vuelvan flor Yo ya no quiero que me anden molestando Y ni tampoco que me vengas a llorar Ya te lo he dicho Y estoy feliz con otra Tú buscas de otro Que al fin todo es igual Cuando te quise despreciabas mi cariño Cuando te amabas te burlabas de mi amor Pero los tiempos de ayer ya se acabaron Ya ni siquiera me acuerdo de tu amor ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Música Si acaso piensas que todavía te quiero Con ilusiones te vas a mantener Yo te aconsejo que sigas tu camino Vive tu vida y olvida mi querer Música No pierdas tiempo buscando mi cariño No sacrifiques tu vida por mi amor La vida es corta y tenemos que vivirla Aunque tengamos que sufrir una traición Música ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Música Que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Música Música Porque no sales a platicar conmigo No tienes tiempo No te deja tu marido No estoy conforme Música Contra días que no te miro No me hagas tanto, tanto, tanto padecer Música 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 Anda diciendo a la gente que la vida Me la han de quitar Música Que es preciso y muy urgente que me vaya yo de este lugar Música Música Que porque te estoy amando ya me quieren desaparecer Música Pero si hasta me estoy riendo Pero si hasta me estoy riendo Lero, Lero Pues que me han de hacer Música Me dejaste por ser pobre Y te fuiste a vacilar Pero te encontraste a otro Que no te pudo aguantar Música Querías uno con dinero Que te diera mucho más Pero Lero, Lero, Lero Te quedaste viendo para atrás Música Ya pueden estar contentos Esta boda se desbarató Música Pues ya no hubo casamiento Muy a tiempo Se paralizó Música A Dios le debo la vida Lo que tengo Y todos los que son Música Que te sigas divirtiendo Por lo pronto Yo ya no me voy Música Música Me dejaste por ser pobre Y te fuiste a vacilar Pero te encontraste a otro Que no te pudo aguantar Música Querías uno con dinero Que te diera mucho más Pero Lero, Lero, Lero Te quedaste viendo para atrás Música 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 Me estás creyendo que me muero por tu amor Me diste mi corazón Me diste mi cortón Y yo salí ganando Porque ya vivo donde late un corazón Y tú eres una flor Que ya se está secando Ay, cuando en Greida me tenías con tu querer Creía que solo en ti Tenía un amor sincero Música Pero después que de mi sueño desperté A tiempo pude ver Que tú eres traicionero Música Cuando yo pase por lugares donde estés No lo hago con el fin De ver con negros ojos Puedes creerme que será casualidad No tengo vanidad Ni estás en mis antojos Música Te emocionaste cuando yo me fui a volar Porque hotel mi lugar Se andaba acomodando Música Pero es así que no fue tonta como yo A tiempo despertó Y te dejó colgando Música Cuando yo pase por lugares donde estés No lo hago con el fin De ver con negros ojos Puedes creerme que será casualidad No tengo vanidad Ni estás en mis antojos Música 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 ¿Por qué no sales A platicar conmigo? No tienes tiempo No te deja tu marido No estoy conforme Contré días que no te miro No me hagas tanto No me hagas tanto, tanto, tanto padecer Y hasta cuándo se nos logrará el encanto No tienes campo Y hasta cuándo se nos logrará el intento No tienes tiempo De salir donde te digo No me hagas tanto, tanto, tanto padecer Música ¿Por qué no sales? Si soy tu consentido No tienes tiempo No tienes tiempo No te deja tu marido No es para tanto Si eres todo a mi querer No me hagas tanto, tanto, tanto padecer Y hasta cuándo se nos llegará este día Ay vida mía Y hasta cuándo se nos llegará el momento No tienes tiempo No tienes tiempo Tienes miedo a tu marido No me hagas tanto, tanto, tanto padecer Música 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 De corazón, de corazón, te doy la vida Música Con todo el alma yo te doy mi gran amor Música No tienes alma porque sabes que me muero Música Y sin piedad Y sin piedad Permites tú Mi sufrimiento Música Yo pronuncié Soñando en ti Tu dulce nombre Música Porque eres tú Mi único amor Mi gran querer Música Has de saber que yo sin ti Casi no vivo Música Porque eres tú Y solo tú Mi grande amor Música 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 De corazón, de corazón te doy la vida Con todo el alma yo te doy mi gran amor No tienes alma porque sabes que me muero Y sin piedad permites tú mi sufrimiento Yo pronuncié soñando en ti tu dulce nombre Porque eres tú mi único amor, mi gran querer Al de saber que yo sin ti casi no vivo Porque eres tú y solo tú mi grande amor Y sin piedad permites tú mi gran amor Y sin piedad permites tú mi gran amor El viento voló, la paja del nido que habías formado El tiempo tumbó la rama y el agua se la llevó En mi pecho ya no hay nada del amor que habías logrado También igual que a tu nido el tiempo lo destruyó Es inútil mujer Es inútil mujer Que regreses conmigo Porque amarte con fe En mi monstruo el castigo Ya no quiero volver A sentir las cadenas De la cárcel de amor que ya me hizo sufrir Muchos años de penas Muchos años de penas Que regreses conmigo Que regreses conmigo Porque amarte con fe Porque amarte con fe Porque amarte con fe En mi monstruo el castigo Que regreses conmigo Que regreses conmigo Que regreses conmigo Ya no quiero volver A sentir las cadenas De la cárcel de amor que ya me hizo sufrir Muchos años de penas Que regreses conmigo Y ya no quiero volver A sentir la cárcel de amor que ya me hizo sufrir A sentir la cárcel de amor que ya me hizo sufrir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.